Bueno Cristian, NFL, varias novedades en cuanto al voley. Empezar por la concentración, donde estuviste siendo parte del equipo de la Vier. Bueno, comentar un poquito eso en Hernández fue. Sí, buenas tardes José. Sí, hoy participé en el segundo entrenamiento de la selección sub-13 de la Vier, masculino. Soy el ayudante técnico de acá de Ramírez. Está participando Santino Madiali como líbero del equipo. Y bueno, segundo entrenamiento, viendo el equipo, tratando de buscar que cada uno esté en su posición, cómodo. Y bueno, a ver si podemos meter dos o tres más, porque se viene ya el 12, sábado 12, ya es el Inter Asociación. Muy bien. Comentar algo también de la Liga Provincial de Menores, que tuvo lugar en Valle María. El fin de semana pasado fuimos a Valle María, jugamos sábado y domingo. Sábado jugamos cuatro partidos, domingo tres. Demasiado, es lindo nivel para que vayan a fogearse las chicas, siendo que la mayoría son primer año sub-15 y los otros equipos ya un poquito más grandes. Próxima fecha, el fin de semana que viene, primera, yo dirijo a los varones de primera, que juegan mujeres también, Valle María, varones en Nuevo Llá. Después, ahora mañana tenemos Menores Femeninos en la Ciudad de Hernández y el lunes Menores Masculinos en la Ciudad de Hernández. Una agenda bastante apretada, ¿no? El interés por el Valle también. Sí, sí. Gracias a Dios estamos con bastantes chicos, hemos duplicado la cantidad de chicos del año pasado y muchos. La expectativa para este año sería que los chicos tengan mayor cantidad de roces, que puedan jugar partidos y conocer un poquito más. La idea es esa, que salir a torneos, torneos nacionales, traemos en liga provincial para que tengan más roces. Estamos hablando de, en algunas categorías, entre más de, arriba de 100 partidos. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Cristian. Gracias, vamos.